Bueno, venimos en un espacio muy pequeño. Ahí arriba tenemos a Durian riéndose de mí. Estamos llegando a la zona de Yellow Mountains. Y vean, ahí tenemos a Durian. Vamos a ver nuestro boleto. Y bueno, lo que pasa es que veníamos por un grupo. Pero este grupo está muy turístico. Normalmente hay tipo de esos de Wanna Travel. Y ahorita venimos con el rato de Wanna Travel. ¡Oh, Dios mío! Ok, gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita nos... Bueno, ellas son dos compañeras y Pascual. ¡Hola! Fueron dos horas. Ahorita es la mía. En total, vamos ocho horas. ¡HAPPY FACE! Vean ahí la HAPPY FACE. Y la HAPPY FACE. Es el nombre Dagmar. Es la identificación, creo. No, pero este es el amor. No, no... No. No, no, no... No, no. No, no, no... No, no, no... No, 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 no. Sé que no está muy contento. Bueno, pues ya... Vean, vamos ahorita de este lado. Ok, foto time. Para hacer el pay, ¿eh? Foto time, chicos. Oh, mira ahí. Oh, estoy miedo. Uno más. ¡Voy a ver! Vean ahí. Buena la vista. ¡Chayo! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Es mejor que vamos hacer hi-ki por unas cuantas horas! ¡Dios, chicos! Y... se ve bastante bien. ¡I'm sorry! ¡It will be on Instagram! Ok. ¡I don't have YouTube, but you know! ¡Oh! ¡So, now it's your time to take money! ¡Hey, hey! ¡So, everybody is smiling! ¿Eh? ¡Come, come, come! ¡Tres! ¡Muchas! ¡Muchas! Ok, mejor irnos, otherwise it's gonna crash. ¡Muchas! ¡Exacto! Bueno amigos, estamos aquí. Este es Pascal de Suiza. ¡Hola! Ahí tenemos Chin Chin de China. Ahí tenemos Heidi, portugués. ¡Hey! ¡Mix, mix! Y ahí tenemos a Durian. ¡Hi! ¡Dorin, please! ¡Ah, Durin! ¡Qué bueno! He said, just jump. No, maybe... Just the first step. Just jump, like an army, no? Bueno, ok, vamos a brincar de este lado. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, este es uno de los tours que a veces venimos de Wanna Travel. Hemos venido con ellos a otras zonas de Chechang Province. Ahorita venimos aquí a Anji. Este sí está lejos. Seis horas ayer, más dos ahorita en la mañana. Más un autobús para venir hasta aquí arriba. Y después este funicular. Pero... A pesar que estamos en vacaciones... Bueno. Todavía hay mucha gente que todavía trabaja. Pero siempre está llenísimo. Vean, de hecho... No sé. No nos lo esperábamos que estuviera así de lleno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Chau! ¡Cajau! ¡Muy bien! ¡Ahí están los hikings chiners! ¡Dos mil kilímetros metros! No sé. ¡Cos que menos! ¡1.8 metros! ¿Estamos como a 1.8 kilómetros de altura. Aquí haciendo la plática. Oh, man, I feel like in the market. So, this is a very nice view. Enjoy. Nice. The famous guest meeting to 100 hours on the 500 years history. 500 years old? That's 3? 1000. Okay, let's see the tree. 500 o 1000 years old. More or less, the tree has a lot more years old, don't you? Tell me. That from behind. Okay. This is a canyon of more than a kilometer. But it can't be seen because it's all full of neblina. It's really a bit of a donut. Yeah. You think it's a donut? A donut. It's a donut. How are you? How are you having a donut? Yeah. Obvio, obvio. ¿Qué? Wow, estamos en el lugar de 10. Si dices 2 horas, 2 horas, ¿cierto? ¡Liambéalú! 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 Vean, esto lo rentan por... Dijo que 200, pero eso es precio en la guay, ¿no? Esto es por la guay, porque en realidad hay la guay. Venimos en estas escaleras. Estas escaleras. Solamente hay espacio para uno. Ahí teníamos a... El resto de... Vean, es una lástima que está lleno de... Nubes, porque se supone que tiene... Hay muy buena vista. Aquí estamos en la cúspide de la montaña Yellow Mountains. Supuestamente es de 1.8 kilómetros. Aquí hasta arriba ya no hay tanta gente. Obviamente se ve que todavía hay bastantes personas. Pero... No es como hasta abajo. Hasta ahorita de calificación a WannaTravel le vamos a dar... Como un 7, yo creo. 6.5. Porque no ha estado tan bien organizado. Entonces... No sé. Bueno, vamos a ver como prosigue la travesía del día de hoy. A ver, si así, si así. Tienes la travesía del día de hoy. Tienes la travesía del día de hoy. Y... ¡Hasta la travesía del día! ching 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 with a camera oh wow what's that smell hey guys Pascal, what are you doing there's not a photo oh my god yeah bueno, ustedes no lo presiden pero hay cierta we're ready ¿Estás listo para qué? E.R.S.A.N. ¡Nice! Sí, no, este hiking está así medio extraño. Pero bueno, venimos con la actitud. Y vamos a terminarlo. Al rato, en la noche dos horas, a llevar unos hot springs. Hot springs, entonces... Pues ya, para descanse un poco más. Tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? Soya Milk. Ah, soya Milk. Ah, ok. Bueno, creo que sí es como sea la soya Milk. Wow, ¿está tan fácil? Sí. ¿Ves? ¿Es difícil? No es difícil, pero es un poco difícil. Así es como sale. Y bueno, este es el soya Milk. Es un tecito. Como tipo soya Milk. Aquí les encanta. Y entonces esto que está ahí. Este es de 10 yuanes. De hecho que en China lo he visto, lo ven en todos lados. Incluso en tipo de McDonald's y todo ese tipo de lugares. Lo ven en todos lados. Chayo, chayo. ¿Es fácil? Sí, es fácil. ¿Cómo, chayo? ¿Qué? No, no me voy a probar. Me voy a probar un poco más. Pero solo la mitad. ¿Quién quiere la mitad? No, comenta. Tomo. Tomo. Tomo, no me voy a probar. Ya, comenta. Pero este es lo mejor que él era para él. Un dulce de gordo. Estamos demasiado lentos ahora. Están en nuestra época con ellos. Aprende todas las... No. No, 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 no. Es worth it, worth it experience.